Difícilmente se puede encontrar otro país en la década de los años 50 donde confluyeran al mismo tiempo tantas sonoridades. Un constante ir y venir de música y músicos en una Habana donde además arribaban innumerables estrellas de la música internacional que representaban un constante desafío. En medio de esa amalgama comienza a manifestarse visiblemente una música que germina a finales de los años 40. El Feeling Recuerdo que una madrugada regresando a mi casa guitarreando se asomó a la ventana de la casa donde está de visita mi amigo Ángel Díaz. Ahí nos conocimos. Nos enteramos que vivíamos cerca. Y comencé a ir a su casa donde había una guitarra y donde yo tenía la posibilidad de hacer con él y con el hermano Tirstito un trigo. Y a partir de ahí comenzó todas las noches un guitarreo y un canturreo en su casa. Después hice el trigo con su hermano y él, más tarde un cuarteto, con Hilario Durán, el padre de este pianista magnífico que tenemos ahora. Y así pudiéramos decir que comienza a producirse en el Callejón de Java, en Casa de Angelito, todas las noches una actividad amistosa, fraternal y musical que más tarde a la gente le llamó el Club del Feeling. Pero aquel Club del Feeling, aquel Club de Amigos, es una parte de la historia. Y lo que hoy conocemos como Música Feeling es un hecho musical que se explica por sí mismo en todo el repertorio cancionístico acumulado ya en las principales voces de habla hispana. Este manojo de canciones, vamos a decir así, escritas por nosotros, dice de la participación de cada quien y de lo que ha trascendido, lo que hizo cada cual. A partir de esta grabación que hizo Luis Miguel, el cantante mexicano, de mi canción Contigo a la distancia, Mucha gente joven va a conocer también que Delirio es mío, que Noche Cubana es mía, que Nuestra canción es mía, que Son al Son también es mío. Y por ahí creo que eso es muy positivo para el bolero como expresión de cultura latinoamericana y para nosotros los que lo cultivamos como composición. Pienso que la canción es algo útil a los demás, porque la canción generalmente al expresar vivencias humanas que son comunes, de hecho está exaltando y expresando vivencias que no son muestras y que la gente cree que son importantes y que reafirman su noción de importancia de esta vivencia cuando la encuentran exaltada en la canción que uno escribe o en el poema que uno escribe o en el personaje de la novela que uno escribe. Y en fin, el ser humano se siente reafirmado en su vida interior, en su vida sentimental a través de estas formulaciones artísticas que hacemos nosotros los artistas. Por eso creo en la virtualidad del arte y trabajo con toda la seriedad que puedo y con una conciencia de la utilidad que tiene esto para los seres humanos.